Después de la etapa del Criterium Ludofine de ayer, me encontré con esta entrevista a Egan Bernal que refleja un poco todo lo que venimos hablando aquí en el Código del Ciclismo. No le creas a las entrevistas, créele a las acciones. Porque una cosa es lo que digan los ciclistas y otra cosa es lo que piensen o lo que sientan realmente. Y si bien es cierto, en esta entrevista lo que dice no está tan desacertado, sí que está camuflado con algún tipo de sentimiento y alguna emoción que todavía siente después de la carrera. Veamos. Fue una etapa diferente, un poco bonita y nada, la verdad que me sentí... Bueno, lo que nos dice Egan Bernal aquí, que fue una etapa diferente, que fue una etapa bonita, porque yo creo que prácticamente nadie se imaginaba que en tan solo un repechito de 3 kilómetros se iba a montar la que se terminó montando al final. La gente está acostumbrada a que los puertos que se coronan un poco lejos de meta realmente no tengan el efecto de marcar tantas diferencias como las que ayer se marcaron. Recordemos que el tiempo que marcó Jonas Vingegaard en la etapa de ayer incluso fue más que el tiempo que marcaron los encadenados montañosos del Giro de Italia. Esto no quiere decir que mientras más montaña, más dura sea la etapa, sino que quizás el mensaje es un poco diferente. Mientras mejor sea aprovechado el desnivel y la dureza de la etapa, seguramente mejor serán los beneficios. Y sí, la etapa fue muy pero muy bonita, porque se empezó a gestar la tensión del ataque con kilómetros y kilómetros de anticipación. O sea, estaban anunciando que iba a haber un ataque importante, se sabía que iba a haber un ataque importante, los equipos estaban trabajando para que haya un ataque importante, y finalmente hubo un ataque importante, y todo pasó en 3 kilómetros. O sea, una etapa bonita, diferente. Bien, creo que tenía fuerza. Me falta yo creo que un poco de confianza en mí mismo, yo creo. Egan Bernal nos dice que tenía fuerza y le faltaba confianza en sí mismo, y esto puede ser perfectamente cierto, porque si bien es cierto, pudo haberle quedado un puntito más, al haberse reservado y quedarse en el pelotón, está un poco decepcionado, pero no de su confianza, sino que de su estrategia, porque se le ve completamente decepcionado, porque seguramente vio cómo preparaban la etapa, estaba en el momento justo, en el lugar correcto, y sabiendo lo que sus rivales estaban haciendo, tomó la decisión de, en vez de ocupar el puntito que le sobraba, yéndose con Bing, llegar y carapaz, se lo reservó pensando en no perder. En ese sentido, la falta de confianza no es consigo mismo, sino que es la falta de confianza en la estrategia, porque él vio el movimiento, y no supo actuar con decisión, en el momento justo, en el lugar exacto, porque vio cómo se gestó todo este movimiento de ataque, vio a los Jumbo moverse, vio a los Quick Step trabajar, y vio cómo los Education First le lanzaron el ataque a Richard Carapaz. Más pistas ya no pueden haber habido. Me sentía muy bien, pero me daba miedo, tal vez, apretar más de lo debido y tal vez explotar, pero, bueno, creo que me voy con buenas sensaciones. Bueno, aquí lo confirma, porque los que finalmente se atrevieron, no se atrevieron a atacar en el momento más fácil de la etapa, sino que al revés, en el momento más difícil, donde había que tener más pelotas, y donde la apuesta era en grande para que las ganancias fueran realmente en grande. O sea, los que atacaron lo apostaron todo, y el miedo y la falta de confianza en la estrategia, la falta de decisión, y la pérdida de costumbre de estar justo en el momento del ataque correcto, es lo que termina generando esta desconfianza en Egan Bernal. Bueno, finalmente Egan Bernal termina sacando cuentas alegres, porque realmente estas sensaciones de poder estar en el momento justo, en el lugar exacto, con las fuerzas necesarias, y esto es súper importante, tanto para atacar como para defenderse, estando ahí, donde se está cocinando la estrategia, donde se está cocinando el triunfo, es algo que no lo hacía realmente desde hace mucho tiempo. Así que, por un lado, muy decepcionado por no haber tomado la decisión, y por otro lado, muy optimista por haber tenido la oportunidad de poder haberla tomado. Esto nos deja un sabor un poco agridulce, bastante optimista, porque por un lado Egan Bernal está muy cerca de estar de vuelta, físicamente según él está de vuelta, sin embargo le falta ese puntito de confianza, tanto en sus decisiones, como en su físico, como en su estrategia, para saber arriesgar un poquito más, donde realmente las piernas duelen, porque ahí es donde las ganancias son mayores. Egan Bernal, con lo que acaba de decir, nos está diciendo que es muy probable que en muy poco tiempo lo veamos de vuelta en gloria y majestad. Nos vemos. Adiós. Adiós.